Autoridades de la Secretaría de Educación y del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del Estado de Zacatecas signaron la Minuta de Negociación Salarial 2014. La dimensión del acuerdo firmado se circunscribe en el ámbito local y en este se adoptan, en similitud de condiciones, los acuerdos derivados de la negociación magisterial nacional. Ubaldo Ávila Ávila, subsecretario de Educación Básica y Normal, destacó que el proceso de negociación se realizó en un ambiente de respeto, armonía y caracterizado por el diálogo constructivo. El gobierno del Estado aseguró respeta irrestrictamente los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación y respalda su interés y compromiso por mejorar sus condiciones laborales. Por su parte, Sergio Favela Contreras, secretario general del CITES, reconoció el compromiso que han tenido el gobierno del Estado con el gremio de telesecundarias a través de la Secretaría de Educación. Cabe destacar que, al término de la firma de esta minuta, ambas partes acordaron establecer un canal de comunicación que permita la observancia y cumplimiento de los acuerdos establecidos. Rubricaron este acuerdo José Luis Santoyo González, coordinador administrativo de la CEDUSAC, Mario Alberto Ramírez Rodríguez, jefe del Departamento de Telesecundarias, así como autoridades sindicales del CITES. México Explore.